Tu y yo Mi vida, mi vida, nos dejó el amor al decir adiós, tu y yo Pasajeros sin destino, prisioneros del dolor, volveremos al camino, encontraremos el amor Para sentir el calor y fuerte el corazón, hasta el final tu y yo Tu y yo Media luz en el salón, mi corazón Sobre mi pecho tus latidos, provocando mis sentidos Ni tu lloro y nada rito Al sentir tu amor, tu y yo Media luz en el salón, mi corazón Sobre mi pecho tus latidos, provocando mis sentidos Grito, lloro y me derrito Al sentir tu amor Tu y yo Pasajeros sin destino, prisioneros del dolor, volveremos al camino, encontraremos el amor Para sentir el calor y fuerte el corazón Ya hasta el final tu y yo Ya hasta el final tu y yo Tu y yo Tu y yo Media luz en el salón, mi corazón Sobre mi pecho tus latidos, provocando mis sentidos Grito, lloro y nada rito Grito, lloro y nada rito Grito, lloro y nada rito Mi atención, grito, lloro y nada rito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.